Panamá vive unas protestas populares descritas como las mayores en décadas, para exigir al gobierno una rebaja del costo de la vida y una lucha frontal contra la corrupción. Considerada la madre de todos los males de este país, de 4,2 millones de habitantes y uno de los más desiguales del mundo. La disparada de la gasolina y de la comida atribuida por el gobierno a la crisis por la pandemia global y la guerra de Ucrania, detonaron una huelga docente que arrastró sectores sociales, indígenas y del poderoso sindicato de la construcción Zuntrax. Estas protestas, que arreciaron a partir del 7 de julio pasado, se han mantenido tras intentos fallidos por sofocarlas del Ejecutivo de Laurentino Cortizo, que aprobó subsidios al combustible y algunos alimentos y una reducción del gasto del 10%, medidas consideradas insuficientes por los gremios y sindicatos. Y es que Panamá registró en junio pasado una inflación del 5,2% interanual, un salto de precios atípico en este país dolarizado, con una economía dependiente de los servicios y con salarios que no reflejan ni la productividad ni la dignidad de los trabajadores, como dijo Ciencia en Panamá en un comunicado. El tema de la lucha contra la corrupción se abrió paso en las protestas, en donde los manifestantes han gritado consignas contra el robo del dinero público, por parte de todos los poderes de un Estado que ha institucionalizado a la corrupción, como expresó en un escrito el aclamado cantautor panameño y activista Rubén Blades. En la actualidad, las partes se preparan para iniciar negociaciones en una mesa mediada por la Iglesia Católica.